Esta noche presenciaremos las evoluciones de Fabrice Benichoux frente a Wilkom Necita por el Mundial de los Supergallos. Como pelea estelar tendremos estos dos hombres, el coreano Moon y el mexicano Gilberto Román en juego, la corona mundial de los Supermoscas y por supuesto que sí, analizaremos el estado actual dentro de los pesos máximos, el avance lento pero seguro del dinosaurio George Foneman en busca del campeonato mundial y el regreso espectacular de Mike Tyson en los próximos combates en un mes de septiembre apasionante para los aficionados al boxeo, un mes de septiembre en el que habrá un nuevo campeón mundial de los pesos máximos que saldrá de las Superfight entre Van Der Kol y Philly James, Buster Douglas, pero vamos ya al desarrollo de nuestro programa esta noche. Ese hombre es Fabrice Benichoux. Xavier, buenas noches, cuéntanos algo de Fabrice Benichoux y de su rival de esta noche. Buenas noches, estamos a punto de iniciarse el séptimo round, hemos obviado los seis primeros asaltos de este campeonato mundial del peso Supergallo, versión Federación Internacional, es un campeonato deslucido hasta este momento y de Fabrice Benichoux que es el campeón, podemos decir que curiosamente nació en Madrid, aunque realmente es un auténtico apátrida del cuadrilátero, tiene fijada su residencia ahora en Luxemburgo y tiene un récord regular diríamos, ha disputado 36 combates, tiene 27 victorias con 9 derrotas. Fue campeón europeo, ganó el título en 9 asaltos a Terry Jacob en enero del 88, tres meses más tarde en Busalla, en Italia, perdió por KO también en 3 asaltos ante Vicenzo Belcastro dejándose su título de campeón continental y en septiembre del mismo año intentaba la diadema mundial ante José Sanabria perdiendo por KO en 10 asaltos. Como podrás observar Jaime, es un púgil, en fin, estimable sin más, pero vamos que ha llegado un poco de rebote a campeón mundial. En mayo del pasado año 89 Sanabria le da una nueva oportunidad y en esta ocasión sí consigue el entorchado en la ciudad de Limoges y por puntos en 12 asaltos. Por consiguiente esta es la primera defensa que hace de su diadema de campeón mundial del peso Supergallo. Pelea pactada a 12 asaltos, ahí está Anisita que ha tocado perfectamente con ese crochet de izquierda campeón Fabriz Benichu, este ha pasado por unos momentos de apuro, no ha insistido el sudafricano, Anisita, el hombre de color, le ha tocado perfectamente, muy estático. Fabriz Benichu, Xavier, está dejando que se recupere después de haberle conectado ese importante golpe. Es que hemos hablado de que Benichu no es un boceador extraordinario ni mucho menos, pero es que Walcom, Anisita, el púgil sudafricano tampoco lo es. Tiene un récord estimable de 24 combates con 24 victorias, pero es un hombre que ha peleado fundamentalmente en Sudáfrica y lo ha hecho con boceadores auténticamente desconocidos. Es campeón sudafricano de la división y es la primera oportunidad que tiene ante un hombre como Benichu por la corona mundial. Creo que le han elegido perfectamente el adversario y desde luego hasta este momento sin hacer una gran pelea, Anisita prácticamente le ha ganado todos los rounds al campeón Benichu. Ahí está el campeón Fabriz Benichu, un hombre muy duro, muy fuerte. Ha tocado ahora bien Benichu con la izquierda al rostro de Anisita. Este muy tranquilo, se está limitando prácticamente a manejar el directo y el jab de izquierda para doblar posteriormente con la derecha. Muy estático, demasiado estático el campeón Fabriz Benichu. El hombre que defiende esta corona mundial de los supergallos, versión de la Federación Internacional de Boxión. Su primera defensa a punto de finalizar el séptimo round, golpeando por fuera muy impreciso el campeón Benichu. Es muy impreciso, es un boceador que como hemos dicho antes ha llegado un poco de rebote a conseguir la corona mundial. Y hemos visto que ya en este primer enfrentamiento con Anisita, con un boceador estimable sin más, pues que le está haciendo pasar por auténticas dificultades, le deja una y otra vez fuera de distancia, es más rápido el aspirante sudafricano, más alto también, mayor envergadura, 1,67 de estatura por 1,60 del campeón. Y desde luego vamos a continuar el combate en esta línea, lo normal y lo lógico será que el nuevo campeón sea precisamente el sudafricano, porque hasta ahora le está dando un auténtico recorrido. Y de verdad que es una lástima que estos boceadores en algún momento puedan ostentar una diadema mundial porque no son merecedores de ello. Dentro de esta división tenemos boceadores como Daniel Zaragoza, el pugil mexicano que tiene un récord extraordinario y es un auténtico campeón, campeón del consejo. Asimismo también lo es el de la asociación Jesús Salud, un pugil de San Diego de California. Y por ejemplo, cuando estamos viendo aquí la repetición de los momentos escenares de este séptimo round, como decimos por ejemplo, la revista The Ruin, que es una revista que nos merece toda la credibilidad, le clasifica a Welcome Nisita como número 5 del ranking mundial y Benichu no aparece entre los 10 primeros de la clasificación. Nos vamos a ir directamente al undécimo asalto, vamos a presenciar los dos últimos asaltos de esta pelea. La pelea, como apuntábamos, la lleva ganada Nisita muy claramente, a pesar de que tampoco este hombre ha hecho excesivos esfuerzos por poner en la lona al campeón Benichu, que hoy no está nada afortunado. Me da la impresión de que ha tenido dificultades con el peso porque se le ve muy estático. Ha tenido dificultades con el peso, incluso ha tenido que someterse a una sesión de sauna para poder dar el límite de la división. Y es un caso curioso lo de este hombre porque realmente empezó peleando como peso mosca, después fue campeón europeo, como hemos dicho antes, del peso gallo, y ahora tiene dificultades ya en el peso supergallo. Con esa estatura de unos 60 esto no sería normal, pero bueno, es un hombre que ya tiene una carrera dilatada, como hemos dicho son 36 peleas, y de ahí quizá pueda ser un poco la razón por la cual está tan estático, pero como pueden observar está fuera de distancia. Nisita es un púgil que se mueve bien, gira alrededor del campeón, de Benichu, se aleja una y otra vez de él, tiene el combate ganado, no quiere arriesgar, lanza tímidamente la mano izquierda, como pueden observar, estas acometidas que hace Fabriz Benichu son más propias de un púgil amateur que de un campeón mundial. Está totalmente fuera de distancia, además muy cansado, pero es que no ha dado la impresión en ningún momento de esta pelea por el Mundial de la Federación Internacional de Boxeo, de la categoría supergallo, el campeón Fabriz Benichu, de poner en dificultades al aspirante, el púgil negro, Nisita, ahí lo tienen, como se para, como prácticamente telegrafía los golpes, en ningún momento llega con claridad, con la guardia baja, pero no con la guardia baja en tono desafiante, sino realmente, porque no puede en ningún momento imponer el ritmo de la pelea que le conviene, Nisita tranquilamente lleva una ventaja importante por puntos, y me da la impresión incluso que si acelerase sus acciones podía terminar antes del límite. Posiblemente, posiblemente lo lograría. Benichu es un hombre estimable en cuanto a pegada, tiene 16 victorias por la vía rápida de las 27 victorias obtenidas, y por su parte Benichu de los 24 combates tiene 14, digamos que puede ser incluso más pegador Nisita, pero el campeón Benichu ha demostrado que es un buen encajador, y me parece una táctica muy acertada la que llevan en la esquina del sudafricano, de no arriesgar, el combate es ampliamente ganado por puntos, y el motivo de ofrecerles a ustedes este campeonato, quizá no demasiado brillante, es como hemos indicado muchas veces, el mostrarles los campeones de las distintas organizaciones, para que ustedes establezcan una comparación, y se den cuenta de que efectivamente hay grandes campeones dentro de la categoría mundial en otras organizaciones, pero no así en este caso. Esto no significa que los campeones de la Federación Internacional sean los peores, ni mucho menos, puesto que tenemos grandes campeones como Michael Nann, en esta misma organización, en esta misma versión, pero este desgraciadamente no es el caso del campeonato mundial que estamos presenciando de los peores supergallos. Muy lento Fabriz Benichu, no llega en ningún momento, ahora ha recibido una derecha clara descendente del aspirante Nisita, que esta noche, si no lo remedia Fabriz Benichu, puede coronarse como nuevo campeón mundial de los supergallos. Es parte mentira también, Javier Benichu, lo lento que está, teniendo en cuenta que estamos dentro de la categoría de los supergallos, un hombre muy lento, tremendamente lento diría. Totalmente de acuerdo, es un hombre excesivamente lento, los dos, ninguno de los dos podríamos decir que son ninguna joya. Pero está haciendo lo justo, por lo menos Nisita está haciendo lo suyo. Sí, sí, no, no, indudablemente, y además ha hecho, a lo largo de los asaltos anteriores, ha hecho el papel de aspirante, mayor acometividad, mejor desplazamiento de piernas, golpeando mejor, incluso con golpes más ortodoxos, y Benichu, pues bueno, es un hombre, en fin, muy heterodoxo, como pueden ustedes apreciar, es un hombre desgarrador en el cuadrilátero, imprime mucho ritmo a sus combates, no precisamente esta noche y mucho menos en estos últimos rounds, pero es un campeón de circunstancias, es un campeón ocasional, que tuvo esa oportunidad que hemos citado anteriormente y que en la primera ocasión que se le presenta para revalidar el título, difícilmente lo va a conseguir. Estamos en el duodécimo y último asalto de esta pelea, valedera para el campeonato mundial del peso Supergallo, versión Federación Internacional de Boxeo, el público con el fúgil Benichu Fabriz, Benichu que tiene muchísimas dificultades para mantener el título, boxeando mucho mejor y con más tranquilidad, el aspirante del sudafricano, no, el con Nisita, ahí tiene como maneja con mucha tranquilidad, la mano izquierda, la cometida, el ataque despiadado, feroz de Benichu, totalmente fuera de distancia, los golpes por fuera, no llega prácticamente en ningún momento con claridad, lanza auténticas andanadas, pero le veo lento, y además me da la impresión de que aunque llegara con absoluta claridad, no le veo con la suficiente fortaleza como para derribar a Nisita. Está muy cansado, está cansado, de ahí precisamente el que sus golpes no sean muy efectivos, no coordina ya las órdenes que el cerebro manda a los brazos, no los coordina, como pueden ustedes apreciar, el aspirante le deja una y otra vez, le ha tocado ahora con una izquierda suave, que le ha desplazado hacia atrás precisamente por eso, es todo motivo del cansancio. La categoría del peso Supergallo, es una categoría también de reciente creación, están al límite de los 55 kilos 338 gramos, lo que es igual a 122 libras. Al ataque nuevamente Fabriz Benichua en busca de un golpe de fortuna, un golpe que le dé la victoria por nocao, muy difícil lo tiene, se está moviendo bien el púgile sudafricano Nisita, que tampoco ha hecho, repetimos nada del otro mundo, pero lleva la pelea ganada por puntos, pero mucho cuidado que en cualquier deporte salta la sorpresa, y más en el boxeo, cuando hay dos hombres frente a frente, entre dos deportistas, ese intercambio de golpes de Nisita es un tanto arriesgado, comete una irregularidad clara ahora Fabriz Benichua, el campeón al que le queda poco más de un minuto, ha llegado muy bien ahora Benichua con una izquierda clara, a la mandíbula de Nisita, este se bate en retirada como decíamos, le ha tocado muy bien con una izquierda, Benichua el público animándole una y otra vez, pero los ataques del púgile Benichua no llega en ningún momento, ha llegado nuevamente, con una derecha se va a ir al suelo, pero se va a ir al suelo casi, ha sido con efecto retardado, porque el árbitro efectivamente no le cuenta. No, no ha sido golpe, no ha sido golpe de caída, ha sido más bien el impulso del campeón de Benichua, es un hombre como pueden apreciar, pues muy amateur, es un hombre con muy pocos conocimientos técnicos, y en esta división el auténtico campeón ha sido Wilfredo Gómez, en esta división que como hemos dicho antes es de reciente creación, en 1976 fue precisamente cuando salió el primer campeón, Rigoberto Riasco, y el resto de los campeones, pues la verdad que salvo Wilfredo Gómez, no han tenido la verdad demasiado brillo, han sido campeones más bien de paso, con excepción lógicamente de Joe Finnex, que ahora milita ya en la categoría de los superplumas. Pues 12 segundos para que finalice la pelea, marchándose, utilizando todas las tácticas habidas y por haber Nisita, para aguantar en pie los 12 asaltos, y si todo va como evidentemente ha sido la pelea, se proclamará nuevo campeón mundial de los supergallos, ahí está Benisú saltando, Nisita tranquilo, levanta su brazo izquierdo en señal de victoria, y la decisión debe de ser clara, salvo sorpresas, es favorable a Nisita, que ha mantenido el ritmo de la pelea, ha manejado mejor su izquierda, y quizás salvo este último asalto, ha pasado por alguna dificultad, pero al margen de eso, ahí vamos a ver la repetición, o sea que anda nada, ahí está, ahí está esa derecha que ha llegado clara, la esquiva perfectamente ahí, con el hombro, con el hombro, la de arriba o con el hombro, de un empujón, vamos a escuchar, la puntuación, el juez de estadounidense, 110-116, 110-116, vamos con el último de los jueces, hay decisión unánime, 1-1-4, 1-1-5, 114-1-5, 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 boxeo en la división de los super gallos, este hombre, el sudafricano Welcome Nisita y nos vamos ahora, buscamos la pelea estelar de la noche. Espectacular de Mike Tyson, los próximos combates en un mes de septiembre apasionante para los aficionados al boxeo, un mes de septiembre en el que habrá un nuevo campeón mundial de los pesos máximos que saldrá de la Super Fight entre Evander, Cole y Philly James, Buster Douglas, pero vamos ya al desarrollo de nuestro programa, esta noche, ese hombre es Fabrice Benichoux, Javier, buenas noches, cuéntanos algo de Fabrice Benichoux y de su rival de esta noche. Buenas noches, estamos a punto de iniciarse el séptimo round. Esta noche presenciaremos las evoluciones de Fabrice Benichoux frente a Welcome Nisita por el Mundial de los Super Gallos, como pelea estelar tendremos estos dos hombres, el coreano Moon y el mexicano Gilberto Román en juego, la corona mundial de los super moscas y por supuesto que sí, analizaremos el estado actual dentro de los pesos máximos, el avance lento pero seguro del dinosaurio George Foneman en busca del campeonato mundial y el regreso español. Hemos obviado los seis primeros asaltos de este campeonato mundial del peso Super Gallo, versión Federación Internacional, es un campeonato deslucido hasta este momento y de Fabrice Benichoux que es el campeón, podemos decir que curiosamente nació en Madrid, aunque realmente es un auténtico apátrida del cuadrilátero, tiene fijada su residencia ahora en Luxemburgo y tiene un récord regular diríamos, ha disputado 36 combates, tiene 27 victorias con 9 derrotas. Fue campeón europeo, ganó el título en 9 asaltos a Terry Jacob en enero del 88, tres meses más tarde en Busalla, en Italia, perdió por KO también en 3 asaltos ante Vicenzo Belcastro dejándose su título de campeón continental y en septiembre del mismo año intentaba la diadema mundial ante José Sanabria perdiendo por KO en 10 asaltos. Como podrás observar Jaime es un púgil, en fin, estimable sin más, pero vamos que ha llegado un poco de rebote a campeón mundial. En mayo del pasado año 89 Sanabria le da una nueva oportunidad y en esta ocasión sí consigue el entorchado en la ciudad de Limoges y por puntos en 12 asaltos. Por consiguiente esta es la primera defensa que hace de su diadema de campeón mundial del peso Super Gallo. Pelea pactada, 12 asaltos, ahí está Nisita que ha tocado perfectamente con ese crochet de izquierda al campeón Fabriz Benichu. Este ha pasado por unos momentos de apuro, no ha insistido el sudafricano Nisita, el hombre de color, la ha tocado perfectamente, muy estático.